Me dejaste con el alma en tristecidad Te llevaste la ilusión de mi existencia Me dejaste en el alma donde iba Con el recuerdo inolvidable de tu ausencia Que fue el amor de la que tanto amaba Quedó mi vida en un teso profundo Y la mujer que tanto iba a la traba Llego a mi vida infeliz en este mundo Yo sé muy bien que nunca debes ser mía Y que tu amor pa' mí es indiferente Más sin embargo yo te quiero todavía Porque no puedo yo borrarte de mi mente Quiero volver a mi perdida calma Quiero olvidar pasados sin sabores Quiero encontrar un consuelo para estar mal Quiero olvidar muchos agravios y reincor Quiero olvidar muchos agravios y reincor Quiero a mis ojos arrancar la verdad Pero a mi techo devolver la calma Quiero encontrar un amor que me comprenda Y entregarte el corazón con todo el alma Quiero volver a mi perdida calma